Sofía está de vacaciones en Barcelona con sus mejores amigos, Miguel y Natalia. Los amigos dejan sus maletas en el hotel. Son las dos y es la hora de comer. Los amigos van a comer a un bar de tapas. El camarero trae tres platos. ¡Oh no! El arroz está frío, dice Sofía. Las patatas están más calientes que el arroz, dice Miguel. La tortilla es el plato más caliente de todos, añade Natalia. Los amigos comen la comida rápidamente y siguen con su viaje. Por la tarde, los tres amigos visitan un museo. Ven muchos cuadros y esculturas de artistas famosos. Este cuadro es muy chulo, dice Sofía. Esta escultura es más impresionante que el cuadro, dice Miguel. Esta pintura es la más bonita de todo el museo, decide Natalia. Pero no es tan bonita como la Sagrada Familia, añade Sofía. Juntos, los amigos van a visitar la famosa Catedral de la Ciudad. Es la mejor forma de terminar su viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!